Hasta ahora no he recibido nada de ninguna administración gubernamental, ni de alcaldía, ni siquiera de la Casa de la Cultura, del Secretario de Cultura, tampoco he recibido nada. Con respecto al tema del escultor Pedro Ortega, hablamos con el Jefe de Oficina de Cultura del Gobierno Municipal y esto fue lo que nos dijo. Una vez conocimos que estaba un escultor anónimo en el Parque de las Madres tallando un cristo en un árbol seco, nos acercamos con la Jefe de Oficina de Gestión Social para conocer de cerca su problemática. Allí reconocimos a Pedro Ortega y al ver que era imposible la comunicación con él, activamos la ruta con la Secretaría de Salud y empezamos a trabajar de la mano con la familia. Nosotros reconocemos que lo importante en este momento es brindar la atención integral a Pedro Ortega, es recuperar su dignidad, es rehabilitarlo. Por tal razón, a través de la Secretaría de Salud, hemos gestionado en un centro de rehabilitación muy importante de la ciudad, un cubo para Pedro. Estamos en las manos de la familia, que sea posible que él se interne, sea posible su ingreso para empezar con este tratamiento integral, que en este momento es más importante ese tratamiento de salud que cualquier otra cosa. Él en estos momentos, según entiendo, lo que necesita es una ayuda, digamos un seguimiento por parte del tema de la salud. Sí, Pedro tiene una problemática muy compleja que viene de hace más de 20 años. Hemos estado hablando muy de cerca en intimidad con la familia, ellos nos están ayudando, estamos trabajando juntos para que Pedro pueda recuperar su voluntad, que la ha perdido, para que pueda recuperar su libertad, que la ha perdido a causa de este problema de salud, y que pueda recibir esa atención integral que lo lleve a ser reinsertado en la sociedad. En estos momentos, ¿qué es lo que está impidiendo que eso se dé ya mismo? Bueno, la voluntad de Pedro. Como bien sabemos, Pedro en este momento no tiene una fuerza de voluntad que le permita reconocer su problema. Necesitamos que la familia nos ayude a convencerlo para que acepte este tratamiento de salud, este tratamiento médico, y se inicie lo más pronto posible. Entonces, todo depende de la familia, ¿no? También influye mucho ahí la familia. Sí, hace 15 días todo estaba listo, tenemos la ambulancia, el director del centro de rehabilitación está con las puertas abiertas, con los brazos abiertos esperándolo, pero lastimosamente, Pedro ha sido muy difícil con él. Entonces, hacemos desde aquí un llamado a la familia, a que trabajemos juntos, a que trabajemos de la mano, hombro a hombro, para poder devolverle a Pedro esa dignidad que tanto necesita, para devolverle a Pedro esa calidad de vida que tanto necesita. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.